hola hola que tal hola que tal simo lolo que tal este es mi amigo el chenchu a ver dile hola a esta gente chenchu hola a esta gente chenchu hemos bajado por villamanolitos a un sitio en el que había un spawneador de esqueletos parece ser desde el año de la tana que vivía aquí sepultado me he venido con tropo 100 millones de escaleras para ver exactamente a dónde da y eso está en eso estamos también estás comiendo algo si no traes para todos no puedes ponerte a comer así está feo está roto el pico y el otro no hay otro pues es un problema cómo vas a poder hay puesto un montón de escaleras que no tocan está está ahí está 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 y está y está y es muy fácil tanto pensado la música tanto pensado aquí a su vida por el pico por aquí sube a por el pico que te cagas de bien quitar esta telaraña ta 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 y eso nada me ha quedado sin cosas polémicas de las que hablar me ha perdido que tengo que hacer con el que tengo que hacer en vídeos con mi jeta puestos no los ve nadie todos los veis dos pone salgo por ahí no puedo salir porque así puesto una puerta y todo es que soy la caña chaval es que pienso en todo la 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 fuera de la berce que hace en mi cama ahora berce es mía se ha cruzado todo el pueblo seis veces ya en fin veamos hacerme un pico eso es rápido y fácil ya tengo mi pico podemos ir currando si veis si está todo pensado un poco menos de volumen de aquí así está todo pensado todo pensado no no es por aquí no es por aquí es por aquí pira pan pon luego en cuanto esté eso tapo este agujero y luego me gustaría buscar una agua frondosa porque quiero musgo lo que pasa es que para llevarme el musgo creo no sé si me tengo no con una azada creo que con una azada me puedo llevar musgo no hace falta que sea toque de seda es que me encantaría me encantaría cambiar el fondo de de bien manolitos para que deje de ser de arena así malamente y con el musgo puedo convertir todo el fondo en musgo también lo puede hacer con el pringue infernal mohoso nuevo si verdad pasa es que eso es mortal y peligrosísimo es guay bueno si encontrara de eso me pondría de nivel de experiencia por las nubes en un momentico vale escalera venga aquí tengo una puerta de valla en el bolsillo la 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 mira más hierro aquí no puedo por culpa de la se me olvida se me olvida que no puedo poner antorchas así como así aquí es dificilísimo esto de picar ahora fin muy bien soy la calle soy espectacular espectacular ahora quitamos de aquí el hierro este hacemos otro agujero de para iluminar para ver lo que nos hacemos muy bien muy bien estoy súper bien organizado ahora no veo un pimiento ahora un poco ahora veo un poco a ver pon 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 bueno muy bien teníamos aquí un montón de recursos súper guays que los teníamos abandonados no no ha visto la serie de como la caña ya empezamos ya empezamos ¿qué pasa? que le están haciendo review bombing en imdb ¿Pero hasta la Kamala también ahora? Sí. ¿Pero por qué es la serie tan simpática? Dicen que porque le han cambiado los poderes en la serie, pero eso no. El review bombing no lo están haciendo los fans de Kamala de los TVOs. El review bombing lo están haciendo los que suelen hacer los ataques racistas a la serie y tal. O sea, que están atacando la serie de Kamala. Le están haciendo review bombing diciendo que es porque han cambiado los poderes, pero en realidad lo están haciendo porque la muchacha es musulmana. Nos está quedando un fandom. Nos está quedando un fandom y un mundo de los frikis. Pero vamos, súper bonito, ¿eh? En fin. Bueno, aquí está. Aquí salen un montón de sitios aquí en los que he estado ya. ¿Qué llevas? ¿Llevas? 11 años, por lo menos, burdando aquí ya, ¿eh? Estaba a graduar el hijo en la universidad, va a seguir aquí. Gente que lleva dos meses de mundo. Tiene hecho... Tiene hecho pueblo y casa y... Y minas y... Y fábricas de cosas automatizadas y... Me muero. Arreglado. Bueno, vamos a ver a dónde va esto. Que de aquí van a salir los monstruicos luego. Esto va a ser nuestro dispensador de esqueletos. Mira, detrás del cine. Muy bien, muy buen sitio. Me encanta. Muy buen sitio. Sí, señor. Qué mejor sitio que fuera del pueblo. Muy bien. Vamos a bajar. Luego quitaremos el cine y aquí pondremos un... Museo de los monstruitos para mí ir a matarlos. En plan Parker Atracciones. Qué guay. Qué alegría me llevo. Voy a tapear el otro lado. Pues está guay. La serie de Miss Marvel me ha gustado mucho. Es la... A ver, Kamala ahora mismo en los TVO. En su creación. Peter Parker en los TVO, ¿vale? Tiene 30 atracos. Bueno, tiene 20 y pocos. Tiene 20 y pocos... 5 o 10. Cada vez que cambia el equipo creativo de Peter Parker, de Spiderman, de Amazing. Lo que viene a ser de Spiderman, Spiderman. Lo rejuvenece un poco. Para que tenga como 20 y pocos. Pero al número 10 ya tiene otra vez 30 atracos. Peter tiene 30 atracos desde hace por lo menos 30 años. O por lo menos 27. Pero... Pero... En los TVOs. Luego hay TVOs ya en los que sale más chavalín y tal. Pero la cole es normal. Eso tiene 30 atracos desde hace por lo menos 30 atracos. 30 años, Peter. Y... ¿Qué pasa? Pues que falta un equivalente. Falta un nuevo adolescente. Siempre, cada cierto tiempo, Marvel saca un personaje adolescente, un chavalín y tal. Que... ¿Quién eres? Un granjero de trigo que ahora vive ahí, escondido de dentro del cofre. Lo que me flipa es que esté vivo, chaval. En fin. Esto es lo que hay. Tierras. Aquí. Vale. Quiero tierra y quiero piedra. Muy bien. Entonces, a ver. Trozos de casas. Aquí. Todo se aguarda. Hace un montón de años fue Nighthawk. Nighthawk me parece que se llamaba. Lo hacen de vez en cuando, sacan algún personaje. Incluso hubo una época en la que fue... Era post-adolescente y tal. Pero incluso hubo una época en la que fue el motorista fantasma, eh. Danny Ketch, el segundo motorista fantasma. Fue... Fue en su momento también el adolescente de turno de... De... De Marvel. Y ahora mismo... Ahora mismo, ahora mismo es Kamala Khan. Miss Marvel. ¿Y qué pasa? ¿Por qué dicen que le han cambiado los poderes? Porque, que es verdad, le han cambiado los poderes. El personaje de Kamala Khan cuando salió... Marvel lo que más quería en el mundo en ese momento era... Eh... Deshacerse de la losa que les suponía... Que en el mundo audiovisual... A lo que es tele y cine... La Patrulla X era de Fox. Y Fox estaba haciendo películas espectacularmente malas... Que le dañaban la marca a Marvel. Habréis oído muchas veces... A Kevin Feige y a... Y a... Y a... Jamada. Al de DC. Decir... Que cuando les dicen... ¡Hala! Y... Y... La guerra comercial contra... De Marvel contra DC y tal, no sé qué. Y ellos dicen... Y a la guerra comercial nada. Hay fans que están peleados... Pero nosotros no estamos peleados ninguno. Nosotros, cuanto mejor les salen las pelis al otro... Más gente va luego a ver la siguiente peli nuestra. Nosotros estamos encantados de que le vaya al otro... A la otra empresa de maravilla... Y que todas sus películas sean la mega caña y tal. Y eso es lo que opinan en la vida real... Marvel y... Y... Y DC... De su respectiva otra... Empresa de la competencia. ¿Vale? Bien. Eso no funcionaba con Fox. ¿Por qué no funcionaba con Fox? Por un motivo muy sencillo. Porque las películas de Fox eran excepcionalmente malas. Y... Eh... Las de mutantes. Eran malas. Eran malas. A mí me gustaban mucho. No tiene ningún problema. Aunque te gustan mucho... Eran malillas. Esas pelis no estaban muy allá. Descubierto que por ahí se escapan. Se me escapaban por ahí. ¿Os acordáis que se me escapaban? Se me escapaban por aquí. Pin. Se subían al coche. Al coche. Mira, aquí lo vais a ver. Así es como se me escapaban. Mira. Bueno, ahora no puede porque... Este no puede porque hay un bloque encima. Cuando no hay un bloque encima se sube y se salta la valla. Y así es como se me han escapado todos los kekos todas estas veces. Pero ya está arreglado. Y no pueden cuando hay un bloque también encima hemos quedado, ¿verdad? Lo acabamos de comprobar. Que si hay un bloque aquí no se pueden subir. Y además el bloque hace falta para poner el cartelito. Así que... Así más guapo. Así más bonito todo. Venga. ¡Ah! Con ese bloque basta para que no se puedan escapar. Muy bien. Bueno. Pues... Cuando ya Marvel estuvo reventando el cine y tal. Y las películas de Marvel eran lo más... Nada era capaz de hacerles sombra ni había parangón. Sin que tal. Lo que ocurrió fue que llegó un momento que se hartaron de no poder contar el tipo de historias que contaban con la patrulla X. Voy a arreglar esto. Y dijeron, pues mira, tenemos los inhumanos que sirven más o menos para lo mismo. Tenemos los inhumanos que sirven más o menos para lo mismo. Vamos a contar todas las historias de los mutantes. Las vamos a contar en cine con los... Aparte un segundo y... Me hace falta que te apartes un momentico. ¿Dónde está el cuadro? Me lo han dado. Debe estar por aquí. ¿Está con 10? A ver. Entonces, a la hora de hacer un personaje nuevo, que era Kamala... Dijeron, ¿qué poderes le ponemos a Kamala? ¿Cuál es el origen de Kamala? Dijeron, bueno, que sea inhumana. Porque como estamos contando todo lo de los inhumanos, ahora mismo es lo que está de moda. Estamos con la serie de televisión de los inhumanos y estamos con... ¿Manda el cuadro ya? No. O sea, ha desaparecido el cuadro, se ha previo. Ya estamos otra vez igual. Voy a llevar el débil D y voy a poner el débil D de allí. Venga. Y... Este no es. ¡Dámelo! ¿Qué pasa? ¿Se lo traga al techo? ¿Qué pasa aquí? Me desaparecen los cuadros cuando los rompo. En fin. Bueno, pues venga, voy a poner la estatua en otro lado. ¿Dónde pongo la estatua? Que maté a alguien de un infarto. La voy a poner aquí de momento. Vale. Que fuera Kamala fuera inhumana. Eso es, eso es. Entonces hicieron a Kamala inhumana para que formara parte de las sagas que había en ese preciso instante. ¿Vale? Pero no porque fuera esencialmente tuviera que ser inhumana, porque los poderes de los inhumanos lo que pasa es que te da una niebla y esa niebla te contagia de inhumanidad y eso te da poderes. Entonces el origen era como ping-pong, lo más sencillo del mundo mundial. Ocurría y ya estaba. Y los poderes que tenía era que su cuerpo se hacía gordo y fino y se estiraba y tal. Un poco a los re-richas y tal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que en la serie no es así el origen, él no es inhumana y ese no es su poder. ¿Por qué? No entiendo. Hay quien piensa que es porque es copiar los poderes de Mister Fantástico y que entonces cuando salga la peli de los cuatro fantásticos no va a aparecer nuevo todo, no va a ser guay así mega nuevo. Y eso les duele en lo más profundo de su corazón, les trauma y tal. Pero en realidad lo que pasa es que Kamala va a formar parte de la saga en el cine, va a formar parte de la saga de la Capitana Marvel, lo cual tiene todo el sentido, porque Capitana Marvel es mi Marvel, bla 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 bla. En Marvel hay unas cosas mágicas que usaba el Capitán Marvel original, o Scientific Wise, que se llamaban las negabandas, que eran lo que le daban los poderes. Y hemos visto en el episodio uno de... Esto es mini-spoiler del episodio uno de Miss Marvel. Mini-spoiler. Hemos visto en el S que los poderes se los da... una pulsera. Un brazalete. Bueno, pues yo voy a hacer mi apuesta, esto lo estoy grabando después de que haya salido solo el primer capítulo. Mi apuesta es que el brazalete es una negabanda, y que lo que pasa es que están juntando el origen de Miss Marvel con el origen de la Capitana Marvel, o sea, están relacionando ambos personajes. Y ya está, eso es lo que creo yo que está pasando. ¿Y por qué no son iguales los poderes? Son más o menos iguales. En vez de estirarse, extiende... En vez de ser su propio cuerpo lo que se estira, extiende como una energía cristalina. Espacial. Ya está. Pero hace lo mismo, hace el brazo igual... Hace lo mismo, las mismas cosas. Tendría que desplazar esto uno para allá. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una... Qué bonita se ha quedado la luz ahí, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Me voy a traer los monstruos un cuadrado para acá. ¿Por qué? Pero me los voy a traer una vez que han bajado. Me los voy a traer así, mira. ¿Por qué? No lo entiendo. Para poder pegarles más cómodo y para que caigan y no se queden ahí... Porque es que ahora mismo se me quedan como atascados. Ahora va a cruzar el enano y me va a hacer cisco. Espérate. En vez de quedarse ahí, al borde del agua, se caigan a un huequito y en el huequito me los cargo. Ahora, deprisa. Eh, para que caigan ahí y me los cargo ahí. A mí me parece una idea acá. Ahí me los voy a cargar. Ahí, ¿ves? Espérame, sí. Y entonces ahora vengo aquí y hago... ¡Hola! Y se quedan ahí los huesos. Debería poner ahí una tolva y aquí un cofre. Me animo a poner ahí una tolva y aquí un cofre. Para dar sensación como de automatización guay o algo. En fin. Esto de aquí, esto lo puedo quitar. Así me ven mejor y yo a ellos también y vengo aquí y les pego. No me hace falta ni agacharme. Por ahí se te van a colar los enanos. Es verdad, por aquí se me van a colar los enanos. Y además se me rompen... Se me quedan ahí las huesas. Guay. Espérate. ¿Cómo hago para que no se me cuelen por aquí los enanos? Poniendo eso en este bloque lo tengo que poner. Pues si no viene ese enano en concreto viene y me se carga. Vamos a hacer ese hueco de ahí. Vamos a ver. ¿Por qué tengo dos escudos yo ahora? Es un drama esto, ¿eh? ¿Dónde he ido a parar el bloque? Aquí. Esto lo quiero poner aquí. Y esto lo quiero poner. Esto lo quiero poner. Ahí. Ya no pueden, ¿verdad? Sí, ahora entran, callan y saltan ahí. ¿Viste? Cuando saltan te matan. Ahora no. Aquí el problema es que ya has bajado lo de antes. No, que ahora no subas esto. El problema es lo que has bajado, no lo que quieres subir. Vamos a ver. Soy capaz de organizarme yo para que esto quede más o menos decente. Espérate, espérate. Mientras estoy aquí ganando niveles como un maníaco. Vamos a ver, vamos a ver. Piensa, 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 piensa. Con que caigan uno me vale. La estás liando, la estás liando. Espérate. Con que caigan uno me vale. Esto, eso, eso y esto y esto. Pues no, no. Caen aquí. Vale, caen aquí. Espérate que me cargo a este. Ahora necesito traer las losetas. ¿Dónde están las losetas? Allá abajo. Vale. Lo que yo quiero es que cuando caen no pasen de aquí. Ahora pasan. Ahora mismo pasan. Pues saltan por encima. De verdad. Entonces lo que tengo que hacer es... Fuera esto. ¿Dónde están las losetas? Aquí las losetas. Ya te pasan los enanos. Qué difícil es esto, ¿eh? Ahora pasan los enanos. Sí, ahora mismo los enanos pasan. Entonces, espera. Para que no pasen los enanos. Tengo que poner otra loseta abajo, ¿no? Esto va a quedar. Va a quedar enseguida esto, ¿eh? Espérate. Le he hecho dos losetas más. Venga. Y ya me traigo las tolvas y tal. Total, que sí. Que le han cambiado los poderes, sí. Pero para juntarla con la trama de los demás. Y en el fondo no os habíais leído los tebeos. O sea, quiero decir... Es quejarse por quejarse. Ahora lo que te quiero decir. Los que se están quejando son... Son los cuarentones machistas, racistas de siempre. Esos no se han leído los tebeos de camaracan. En la vida se han leído un tebeo de camaracan. ¿Qué tal? Señor que no hace mending. Necesito más cofres para rocas ya, ¿eh? Ahí ya no me caen más rocas. Aquí tengo pa' tierra. No tengo tolvas aquí, ¿verdad? Y en cosas hechas y encontradas tampoco tengo tolvas, ¿verdad? No. Bueno, tengo madera. Tengo algo de hierro. Tengo más hierro aquí. Sí. Vamos a hacer dos tolvas. Vamos a hacer dos tolvas. Una y dos. Uno y dos. Esto no es una tolva. ¿Dónde están mis tolvas? Aquí, pa' hacer. Embudo. No, espera. Embudo, sí. Embudo se llama. Aquí no se llama tolva, se llama embudo. Han cambiado la traducción esta otra vez. Que lo sepáis. Flipáis. Si veis lo que han hecho, flipáis en colores. No os lo vais a creer. En vez de jugar o de empezar, pone reproducir. ¿Qué? Molo oyes. Ahí tenía una tolva ya. En fin. De estos. Quiero. Y aquí voy a dejar esto. Esto no. Esto no puede hacer falta luego. Aquí voy a dejar el escudo este que me sobra. No molesta. El que llevo en las manos me molesta también. Porque me tapa la visión todo el día. Estoy todo el día con la visión tapada. La valla la dejo aquí. Y ya está. Vamos. Al bujero. Así mejor. Vamos al bujero. La, 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 la. Hop. Vale, vamos a ver. Anda, mira. Has poneado un esqueleto el solo. Y está intentándome pegar en los morros. Matamos un poquito a toda, a toda población. Vale, quitamos todo el sobrante. Ahora mismo, un momento. Otro esqueleto viene. Desde aquí les pego divinamente. Y a los enanos, para pegar a los enanos, lo que voy a hacer es... Parecerá bonito pegar a unos enanos, por favor. Ahí voy a poner unas tolvas mirando para acá. Oye, bicha. Una lista, eres una lista, ¿eh? No puedo subirme ahí. A poner las tolvas, a ver. Y no me he traído un cofre, además, para poner. Espérate un segundo. Esto. Así. Esto es temporal. Esto. Vale. Ok. Y las tolvas me las van a entregar a la gente. Me las van a entregar. Ahí. Anda. Moriros un momento. Ala, venga. Sí, pelote. Yo también te quiero. Ala. Joder. Pelote. Bueno. Ahora te recuperamos. Ahora te recuperaremos. Hay que ver. Hay que ver. Pelote, cómo eres. Siempre igual, siempre igual. Tú tienes un sueño, pelote. Es que yo viva en trauma. Venga. Hola, chaval. La que es montada ahí, ¿no? Hola, señores. Vengo a pegarles a todos y cada uno de ustedes con mi espada. ¿Les parece bien? Venga. Muy bien. Seguimos. Oye, así no hay quien ponga la tolva, ¿eh? No me dejáis trabajar. Ya la he liado. Esto no es lo que yo quería hacer. ¿Ves? Bueno, ya que estoy aquí, venga. Una. Y dos. Ala. Arreglado. ¿Se te cuelan ahora los enanos por ahí? Ya no. Por aquí ya no se cuelan nadie. Y ya puedo verles y les pego. No, ahí no. Venga. Bueno, sí, ahí. A ver, desde aquí le puedo pegar a todo el mundo. Así. 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 Ya está. Y ahora las cosas que he pillado ahora caen ahí. Vale, muy bien. Ya está. Ya está. No era para tanto. Tío, la que han liado ahí. La que han liado ahí. La que han liado ahí. La, 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 la. A lo mejor debería poner otra tolva y traer el cofre aquí. En fin. Porque ahora no le puedo pegar al enano Ni veo nada No, espera ahí no Voy a poner la luz aquí arriba Que no me afecta el spawneador Pero me deja ver a los monstruitos Tampoco te creo Creo que no me afecta el spawneador Se ha acabado Mira, una zanahoria, un casco de malla Está muy bien esto Está muy bien montado Bueno, muchas gracias por ver los vídeos Suscribiros al canal, darle me gusta, comentar Sobre todo por favor comentar Y ya está Y hemos hecho eso esta semana Oh, qué guay Ha sido de media hora, ¿has visto? Ahora dos episodios de media hora, una semanal Otra vez, qué guay Bien, bien, bien Hasta los monetes